¡Hola invocadores! Bienvenidos a una nueva temporada de LOLcito, la cual les aseguro que estará llena de emociones y sorpresas increíbles. Antes de entrar a los cambios de esta versión, quiero platicarles que durante mi tiempo en Actualizando crecí muchísimo como persona y como profesional, y sin duda, eso ha sido debido a su apoyo y su cariño. Gracias a cada uno de ustedes por haber hecho mi tiempo en este programa una experiencia inolvidable. Mi ciclo ha llegado a su fin, pero estoy llena de proyectos nuevos de los cuales estaré contando en mis redes. Muchísimas gracias a Riot por darme la oportunidad de servir a esta comunidad maravillosa. Se quedan en las excelentes manos de alguien que ustedes ya conocen y que ama el juego como nadie. No me cabe duda que será una de las mejores temporadas de Actualizando. ¡Bienvenida, Calypso! Muchas gracias querida Eritra, quedate tranquila de que acá lo vamos a dar todo, y vas a quedar muy orgullosa. ¡Invocadores! Ahora sí, bienvenidos a la versión 11.01. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Ok, el primer fortalecimiento del año va para NAR, quien irónicamente anda muy bien en su versión mini, pero no tanto en su versión mega. Para ayudarlo un poco, ahora la Q en versión mega inflige más daño y ralentiza por más tiempo. Además, su salto tiene más rango y otorga velocidad de ataque por más tiempo. Raiz es un campeón que sufre mucho durante la etapa de líneas, tanto en el carril superior como en el central. Para que este mago pueda encontrar su lugar, ahora su Q cuesta menos maná. En el carril inferior, desde un comienzo de pretemporada, Sasha tuvo muchos problemas para infligir el mismo daño que los demás tiradores, principalmente porque a ella el saqueador de esencias no le va tan bien como primer objeto. Hay que seguir experimentando, pero para que no esté tan en desventaja, ahora Zoe tiene menos enfriamiento y cuesta menos maná. ¿Se acuerdan cuando le nerfearon el escudo a Karma? Bueno, a esta campeona le estaba costando encontrar su lugar. A partir de ahora, se incrementa el escudo que entrega a su vez. En la parte de debilitaciones tenemos dos campeones que dominaron las clasificatorias desde hace rato. El primero de ellos es Fiddlestick. La W de este espantapájaros tiene muy poco enfriamiento, por lo que hacer la jungla le resultó bastante fácil. De ahora en adelante, la W tiene mayor enfriamiento con el objetivo de que le tome más tiempo despejar los campamentos y no le sea tan fácil hacer emboscadas después. Maestro G fue una gran pesadilla recurrente gracias a que su Q le permite ser invulnerable por mucho tiempo. Para que no sea un objetivo tan difícil de eliminar en peleas de equipo, ahora su Q tiene mayor enfriamiento. Nuestro guerrero Pantheon cuenta con mucho daño en el juego temprano, además de tener muchas resistencias para aguantar los golpes. Con esta versión, ahora Pantheon posee menor regeneración de vida y su W inflige menos daño. Yasuo y Yone, tal vez por ser hermanos, comparten la misma pasiva. En la temporada anterior podían conseguir el 100% de probabilidad de golpe crítico con 2 objetos, pero luego de los cambios necesitaban 3. Su rendimiento decayó muchísimo con esta modificación, así que ahora los objetos de golpe crítico dan mucha más cantidad a estos 2 campeones. Teniendo como resultado que de nuevo puedan conseguir el tan preciado 100% con 2 objetos. Pero tranquilos, que no cunda el pánico. Para darle balance y que no sea todo de color rosa, en esta versión los dos reciben una reducción de daño de ataque y de la tasa de conversión de golpe crítico a daño de ataque. Pasando a los objetos, Manamune necesitaba escalar demasiado para ser útil y justificar su costo en oro. Con esta versión, Manamune aumenta su costo, pero inflige más daño. Cuando evoluciona Muramana, los ataques básicos infligen menor daño según el maná del campeón, pero, ojo, también aplica hechizos de daño mágico. Y hablando de oro, con la pretemporada se aumentó el precio del huracán de Runam para presentarlo como un objeto más fuerte y que más tiradores quisieran armarlo. El resultado, bueno, fue lo contrario. Muchos campeones que lo necesitaban forzosamente para competir terminaban quedándose muy atrás por su alto costo. A partir de esta versión, el objeto cuesta 900 piezas de oro menos, pero ya no entrega daño de ataque y su pasiva inflige menos daño. Bácula del Arcángel daba mucho poder de habilidad según el maná del campeón, haciéndole una compra segura en muchísimos casos. De ahora en adelante, entrega menor poder de habilidad en relación al maná del campeón, pero aumenta el poder de habilidad base del objeto. Los asesinos se encuentran en excelente estado gracias a que varios objetos de daño de ráfaga están súper fuertes. A partir de ahora, esta familia de objetos, como por ejemplo, garra del merodeador y hoja crepuscular de Dráctar, van a tener su daño reducido. Pero, a cambio, van a tener incrementos en sus estadísticas como mayor cantidad de vida o aceleración de habilidad. Para saber más detalles de cada uno de estos cambios, les dejamos las notas completas del parche en la descripción del video. Las curaciones están en lo más alto del meta actual y la única herramienta para poder contorrestarlas son las heridas graves. El problema es que este efecto lo encontramos en muy pocos objetos. Así que, para hacerlos más atractivos a más campeones, ahora el efecto de heridas graves tiene una mayor duración. Para empezar el 2021, tenemos el regreso de una línea de aspecto bastante clásica. Los merodeadores son un ejército brutal dirigido por el mismísimo general Kled, quien sobre su piel lagartija Skarl es el terror de todas las criaturas de Runeterra, especialmente de las más chiquitas. Armado con su trampa para osos, Kled arrastra a sus enemigos para después descargarles el poder de su hacha, de forma rápida y con lujo de violencia extrema. Sin importar qué tan lejos esté del enemigo, cuando llega el momento de dirigir a los demás merodeadores al ataque, Skarl comienza a girar y Kled invoca un viento carmesí para alcanzar a sus contrincantes y así acabar con la resistencia. Resucitada por los actuales líderes de los merodeadores, Kalista es un espíritu de venganza, con el único objetivo de pintar de rojo su lanza con la sangre de los protectores que la vencieron hace siglos. Todo el dolor y humillación que esta guerrera sufrió al ser derrotada por los protectores regresa a sus verdugos cuando Kalista le clava sus lanzas. Una tras otra, estas lanzas perforan la armadura divina que usan sus enemigos hasta que el espíritu de la venganza las llama de vuelta, desgarrando lo que queda de ellos. Para darle una emboscada a sus contrincantes, Kalista es capaz de hacer un pacto maldito con alguno de sus aliados y absorber su alma, solo los instantes necesarios para regresarlo a la batalla y, por supuesto, terminarla. Señor de la magia oscura, Sin Sao es otro general, quien junto con Kled dirigió a los merodeadores. Muy diferente de su contraparte, Sin Sao es preciso, frío como el crudo invierno y cruelmente pragmático. Con su lanza, Sin Sao puede lanzar una serie de estocadas que invocan una tormenta de energía maligna. O mejor aún, hacer que la gema de la punta brille con un rojo fulgor y lanzarse para derribar a cualquier enemigo. El general de los merodeadores no le tiene miedo a ningún protector y con su habilidad definitiva puede desafiarlos a un duelo mortal uno contra uno, aislándose de otros entrometidos para terminar con un contrincante antes de encargarse del siguiente. Los protectores de antaño ganaban su poder a través de uniones con otros camaradas, con sus armas o con algún ser místico. Queen era la tradición de unir su alma con su compañero de casa, el ave de batalla llamada Valor. Ya sea cegando sus enemigos o moviéndose a grandes distancias para después caer del cielo con una lluvia de flechas mortales, Queen y Valor hacen un equipo digno del nombre de los protectores, la última línea de defensa de Runaterra. Gragas respondió al llamado místico de los protectores, recibiendo una armadura divina y la responsabilidad de proteger la vida en contra del poder y la violencia de los merodeadores. Gragas carga mucho más que simplemente cerveza en ese barril. Se desconoce exactamente qué contiene el elixir que bebe el guerrero antes de la batalla, pero nadie duda del poder que le otorga, encendiendo su cuerpo con el brillo de las mismas estrellas o explotando para romper la resistencia enemiga. El año empieza y nuestra comunidad de artistas ya nos preparó la primera tanda de creaciones. Tenemos un poquito de todo, pero empecemos con estos cosplays de Ari y Akali KDA, despidiendo el 2020 con todo el glamour de las estrellas. En el insta de AndyPandyCosplay pueden encontrar toda esta divertidísima sesión. ¿Y quién diría que Jinx decidió empezar el año relajándose en la playa? En lugar de fiestas alocadas y destrucción, Koyart se optó por dibujar a la bala perdida pasando la bomba en la orilla del mar. Esta otra Jinx a cargo de Genji tiene una actitud que seguro les resulta más familiar. Amamos su aspecto de guardiana estelar. Que por cierto, ¿quién quiere que esta temática vuelva en algún punto del año? Y para cerrar, John Crazy Art nos manda una Riven de Arcadia en este tierno estilo chibi y con unos ojitos para derretirse. Que las redes se llenen con sus creaciones increíbles. Y cuando las suban, no olviden de poner el hashtag Creadores de LOL Latam para que las compartamos acá con todos. Llegamos al final del primer capítulo del año, invocadores. ¿Están listos para arrancar con todo? Yo estoy súper emocionada de poder acompañarlos de ahora en adelante y estoy segura de que vamos a tener una increíble temporada. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima con más novedades de la grieta. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!